Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estamos en la comisaría número 19 de Providencia, hasta donde ha llegado la diputada de Renovación Nacional, Cari Luca, a poner una denuncia, porque en horas de esta tarde fue víctima de un intento de robo a su autodiputada. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? A ver, veníamos del Congreso, junto yo venía con periodista de Renovación y otra persona más, y cuando veníamos saliendo de la costanera norte, pescando la Concepción, de repente aparece un auto blanco y se empieza a detener de a poco, cosa que al final se detuvo, y yo no tenía espacio para poderlo adelantar ni nada, y ahí se bajan tres personas, al tiro pero corriendo, violento, yo le vi a lo menos un arma a uno, y empezaron a golpear los vidrios, a mí no me pudieron romper, al de la persona que había atrás tampoco, y rompieron el del copiloto con un martillo, y entre medio ya trataba de agarrar reversa, no podía, realmente dije ya, último para pasar, el auto los choqué, o intenté chocar, y empecé a tocar la usina, y justo empezaron a venir autos de la costanera, a salir autos de la costanera, porque antes no venían, y ahí ellos se asustaban, o vieron los autos, y se subieron al auto y se fueron hacia el sector oriente. ¿Cuántas personas eran? Eran tres personas, no te sabría así como exactos, pero se veían jóvenes, y aparte eran como chiquititos, bajitos, vestidos de negro, y un susto, o sea que todavía estamos asustados, porque al final uno nunca espera que esto pase a nadie, pero pase a todo el mundo, y por eso es que vinimos al tiro a dejar la constancia apenas sucedió. ¿Y usted se dirigía desde el congreso a su casa? Sí, venía del congreso, iba a dejar a las personas que no iban conmigo, pero el mismo trayecto, y pasó esto. Muchas gracias diputada, espero que haya pasado este susto. Bueno, todos los detalles de esta noticia los estaremos informando en nuestras próximas ediciones. Buenas noches.